Bien, las actividades van ya casi llegando a su fin, con muchas cuestiones para seguir trabajando. Están los cierres que se han planificado, luego de las actividades de campamento que fueron muy lindas, que estuvieron realizando los chicos en Santa Rosa, la verdad que fue una actividad muy buena, donde los chicos pudieron disfrutar de tres días bárbaros, con actividades planificadas por los profes, con los servicios que les prestamos en esta oportunidad, se viajaron como lo hacemos siempre con los colectivos de nuestra universidad y aparte tuvimos el apoyo de la ambulancia nuestra que acompañó la delegación de todos los chicos. Así que bueno, en ese camino terminando las actividades, está programado para el día domingo, el cierre lo que es la escuela de verano para niños, teniendo en cuenta que el día 28 muchos chicos de los que están dentro de la escuela de verano empiezan sus actividades, lo que son de 4 años, 5 años empiezan sus actividades, entonces si bien la escuela de verano va a estar hasta el 28, este domingo vamos a hacer el cierre con los papás con una muestra para que los chicos puedan venir y disfrutar. ¿Desde qué hora será el cierre? A partir de las 20 horas en el predio de la pileta va a haber videos, va a haber sketch que han preparado los chicos a modo de cierre, donde también se van a entregar los certificados de este año. Y además del campamento en Santa Rosa, ¿se realizó la semana pasada un acantonamiento? Sí, sí, sí. El campamento es para los chicos más grandes y el grupo de 6, 7 años realizaron un acantonamiento acá que la verdad que acompañó mucho el clima y bueno, tuvimos mucha adhesión de chicos y eso también es muy importante para nosotros. ¿Y la temporada general de pileta, cuándo finaliza? Estamos hablando, recién estábamos charlando con el secretario, teniendo en cuenta el clima, el factor climático, los días de mucho calor, la temporada va a culminar el miércoles 28, pero lo vamos a extender casi seguro hasta el primer fin de semana de marzo. Y en cuanto al número de chicos que han participado de la escuela de verano, ¿qué valoración realizan? La verdad que es una satisfacción enorme que año a año seguimos manteniendo, incluso incorporando mayor cantidad de chicos, hemos estado alrededor de los 400 chicos, así que eso es una satisfacción para nuestra universidad, que la gente siga confiando en nosotros para atraer a sus niños.